Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en este nuevo tutorial orientado a usuarios novatos en el sistema operativo Android, les quiero enseñar a cómo utilizar la tienda de aplicaciones de Android desde nuestro PC. Para acceder a la tienda de aplicaciones en cualquier navegador web tenemos que ir a la dirección que nos marca aquí la barra de direcciones, que sería play.google.com barra store. Una vez clicado y accedemos estaremos en la página principal que os muestro a continuación, que es la página principal de la tienda de aplicaciones de Android, el Google Play, o también conocida como Play Store. En esta página principal tenemos un buscador para buscar las aplicaciones por nombre y después tenemos las secciones, música, libros, películas y aplicaciones Android. Como veis, está todo en categorías, aquí tenemos la tienda también, donde lo tenemos organizado por secciones. Música, libros, películas, aplicaciones Android y compra de dispositivos. Bien, por ejemplo, si queremos instalar una aplicación, vamos a comprar aplicaciones Android, se nos carga la página principal y aquí podemos ver que tenemos cuatro pestañas. Top éxitos, que es la pestaña por defecto que nos sale, en donde primero nos salían las aplicaciones más vendidas, a continuación nos salían las aplicaciones más descargadas gratuitas y en todo el centro nos salían las recomendaciones de Google Play, la selección de aplicaciones, las recomendaciones personalizadas según el uso de tu cuenta o de tu dispositivo, las aplicaciones más populares, los juegos superventas. Bien, si nos vamos a categorías, tendremos la tienda organizada por categorías. En principio tendríamos los juegos en sus diferentes categorías, arcade y acción, carreras, casual, deportes, etcétera, etcétera. Y las aplicaciones divididas también por categorías. Compras, comunicación, cómics, deportes, educación, entretenimiento, estilo de vida, finanzas, fondos animados, etcétera, etcétera, etcétera. Si aún así no encuentras la aplicación que estás buscando, porque recordemos que hay más de 800.000 aplicaciones, te puedes ir directamente al buscador y tecleando el nombre de la aplicación o los primeros caracteres te debería aparecer. En este caso, hemos puesto WhatsApp, clicamos en WhatsApp y ahora nos saldrá una nueva página donde nos aparecen todas las coincidencias con la palabra clave que hemos puesto. En este caso, WhatsApp sería la primera aplicación, que veis que la tengo instalada, y a continuación todo lo coincidente que tenga que ver con WhatsApp. Smileys para WhatsApp, Trucafotos para WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si quisiéramos instalar una aplicación cualquiera, vamos a hacer el ejemplo, nos vamos otra vez a la página principal de aplicaciones, y os voy a enseñar cómo se instala una aplicación desde la web de Google Play en versión escritorio, en versión PC. Nos vamos a las aplicaciones Top Gratis, vamos a descargar una de prueba gratis para instalarla. Por ejemplo, Facebook. Clicamos en el nombre y a continuación nos sale la aplicación que hemos seleccionado donde podemos ver la descripción de la aplicación las opiniones de los usuarios las novedades de la última versión y los permisos que solicita que son las funciones que va a utilizar de tu teléfono o los permisos que le vamos a dar una vez instalada la aplicación. Dentro de la descripción general suelen venir unas fotos de cómo es la aplicación y las valoraciones de los usuarios. En este... Más para abajo podemos ver los comentarios que siempre es bueno leerlos para ver qué tal es la aplicación si no la conocemos, cómo funciona, si falla mucho, si en algunos terminales falla, etc. Una vez decididos a instalarla clicaríamos al botón de instalar en este caso ya está instalada vamos a buscar otra que no tenga instalada para que veáis cómo se hace el proceso de instalación. Por ejemplo vamos a buscar alguna gratuita la que sea que no tenga instalada nos vamos aquí a Top Gratis y por ejemplo vamos a instalar Trivia 2 clicamos en el nombre comprobamos si nos interesa la aplicación vemos que es un juego le damos al botoncito de instalar y automáticamente nos sale una nueva ventana donde pone finalizar transacción en este caso es una aplicación gratuita si fuera de pago nos pediría que pusiéramos nuestra tarjeta de crédito una tarjeta de crédito que ya se quedaría grabada para futuras compras bien como veis aquí tengo yo sincronizada aquí a mano derecha en la parte superior mi cuenta de Gmail con la que trabajo en el dispositivo a continuación si vosotros no tenéis la cuenta sincronizada con el ordenador que es lo que suele pasar la primera vez aquí en esta ventanita os diría con qué cuenta queréis sincronizar la tienda de aplicaciones de Android ponéis la misma cuenta que habéis puesto en vuestro smartphone o tablet y vuestra contraseña a continuación os explica que estamos a punto de descargar la aplicación Trivia 2 y al dispositivo que la queremos enviar clicamos y si tenemos varios dispositivos tendríamos que seleccionar en cual tenemos o sea queremos instalarla en este caso vamos a seleccionar Movistar LGE LG P920 que es el LG Optimus 3D que estoy usando en estos momentos más abajo nos explica los permisos que solicita la aplicación y los que necesita para trabajar para instalarla tan solo tendremos que clicar aquí en el botoncito que pone instalar y si no nos convenciera la aplicación le daríamos aquí a cancelar le damos a instalar y a continuación ya te pone que ha sido un éxito y que la aplicación se descargará en tu dispositivo en breve le damos a aceptar y podríamos seguir con las compras o descargando aplicaciones de Google Play y Gracias por ver el video.